Gracias por ver el video 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 Los niños de Gaza no son una amenaza Los niños de Gaza no son una amenaza Los niños de Gaza no son una amenaza Exigimos humanidad No más niñas y niños de Palestina asesinados Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Palestina Belchera! ¡Palestina Belchera! ¡Se matan palestinos en la cara de la gente! ¡Palestina Belchera! ¡Se matan palestinos en la cara de la gente! ¡Se matan palestinos en la cara de la gente! ¡Se matan palestinos en la cara de la gente! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Gracias por ver el video! 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 No es una guerra, es genocidio. No es una guerra, es genocidio. No somos una amenaza, no somos una amenaza. No somos una amenaza, es genocidio. No es una guerra, es genocidio. No es una guerra, es genocidio. No es una guerra, es genocidio. ¡Vamos, yo no soy yo! 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 ¡Vamos, yo no soy ¡Alto! 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 ¡Felicidades! 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 ¡ con niños, niñas y mujeres. Israel, el financiamiento a medios de comunicación masiva para desinformar a toda la población del mundo sobre los actos hábitos en contra de Palestina. Cientos de empresas armamentistas de Estados Unidos que en Europa como Reino Unido, Francia, Alemania, Alemania y España están capitalizando el canocidio al vender armas e incrementar sus acciones. A lo largo de la marcha del día de hoy les hemos ido entregando unas tarjetas con unas páginas de Facebook para que nos vinculemos y ojalá pasemos no solo de atender las convocatorias sino a organizar convocatorias, a organizar otras acciones y a entender que Estados Unidos tiene un... ...y posteriormente un millón más. Esta bandera representa un laboratorio de guerra, un proyecto colonial etnocida y la muerte a nivel global, la exportación del terror, de la contrainsurgencia, de la represión y del asesinato. Palestina representa la lucha de todos los pueblos, por ende, debemos clamar...